A finales del siglo VIII, una oleada de aterradora violencia azotó los asentamientos costeros del norte de Europa. Ataques vikingos. Saqueaban, mataban indiscriminadamente y con cada ataque crecía su historia. Fue como si se hubiesen abierto las puertas del infierno. Sus líderes fueron considerados legendarios incluso en su época. Y va del deshuesado. Eric el Rojo. Harold Tez Oscura. Hombres que se hicieron famosos por su ferocidad. Nuestros investigadores se disponen a descubrir el mundo en el que vivían. Y crearán la imagen de una cultura manchada de sangre y aún así muy sofisticada. Reconstruirán la fortaleza en ruinas de Harold Tez Oscura, el primer rey de todos los vikingos. Encontrarán restos ocultos de la ciudad de un señor de la guerra enterrados bajo las calles. Y examinarán la tecnología que diferenciaba a los vikingos de los demás. Con estos barcos, los vikingos fueron capaces de redibujar el mapa de Europa. Barcos como este llevaron a exploradores vikingos como Eric el Rojo y Leith Erikson más allá de lo que había ido nadie. Mediante las últimas investigaciones y tecnología gráfica, reconstruiremos una civilización extraordinaria. Y recuperaremos el mundo perdido de los vikingos. Mundos perdidos. Los vikingos. Asesinos, bandidos, bárbaros, paganos. A pesar de que la cultura vikinga desapareció hace más de mil años, su fama perdura. Los investigadores Jonathan Foyle y Elena Hammeru pretenden descubrir la verdad sobre estos extraordinarios guerreros y el mundo del que procedían. Elena Hammeru es arqueóloga de la Universidad de Oxford y estudia las culturas europeas antiguas. Uno de los grandes misterios de este periodo es por qué aparecieron los vikingos cuando lo hicieron. ¿Qué los llevó a atacar y colonizar de aquella forma? Jonathan Foyle es historiador arquitectónico. Estudia los edificios como un medio para comprender las culturas que los crearon. Parte de la experiencia vikinga es vivir con los cuatro elementos. La tierra, el fuego, el viento y el agua. Dependían mucho de ellos. Los historiadores ponen una fecha concreta al inicio de la campaña de terror vikinga, el 793 de nuestra era. Comenzó con un acto de sacrilegio devastador. Jonathan ha viajado hasta Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Aquí se alzaba un monasterio que en su época fue uno de los más sagrados y conocidos de la cristiandad. Tenemos la imagen de los vikingos como piratas apagios de vientos de sangre. Y esa mala fama nació aquí, en Lindisfarne. Lo que hicieron los vikingos aquí se supo rápidamente por toda Europa. Richard Oram lo explica. Este fue el primer ataque contra un núcleo importante. Aquí se desató el infierno por primera vez y psicológicamente fue lo que llevó a la gente a creer que llegaba el apocalipsis. El ataque fue por sorpresa. La primera vez que se supo de los vikingos fue cuando sus barcos aparecieron en el horizonte. Y para los monjes del monasterio, la mera idea de que su santuario fuese atacado era impensable. Pero como Jonathan ha descubierto, está claro que los vikingos sabían exactamente lo que hacían. ¿Qué querían los vikingos? El botín. Todas las riquezas como joyas y piedras preciosas. Pero también buscaban esclavos. Los esclavos eran mercancía de lujo. El monasterio era famoso por sus reliquias y tesoros. Su única protección era la fe. La creencia de que nadie profanaría un lugar sagrado. No tenían defensas, era un monasterio. ¿Pero tenían una muralla o algo que rodeara al monasterio? ¿Algo así? Sí, tenían un muro que rodeaba el monasterio y que diferenciaba el espacio sagrado del interior, del mundo exterior. Pero era simplemente una línea de demarcación. Subiendo el punto más alto de la isla, Jonathan y Richard intentan crear una imagen de la comunidad que los vikingos se propusieron destruir. ¿Qué vieron los vikingos cuando llegaron hace más de mil años? Nada parecido a esto. No había ninguno de los edificios en piedra que ahora vemos. Esto era una comunidad monástica. Pero donde ahora está la parroquia y la iglesia prioral, se encontraban los edificios que saquearon los vikingos. Solo que en vez de ser de piedra, eran de madera. Este es el aspecto que debían tener las construcciones del Indisch Farm aquel día del 793. A pesar de ser un modelo de sencillez cristiana, estos modestos edificios albergaban un gran tesoro, convirtiéndolos en el blanco perfecto para los vikingos. Este lugar estaba mal defendido y hecho de material inflamable, por lo que a los vikingos no debió costarles mucho arrasar a los tres o cuatro barcos cargados de hombres armados con hachas. Por supuesto que no. No había nada que les opusiera resistencia y si su intención era destruirlo, podían borrarlo fácilmente de la faz de la tierra. Los ataques vikingos eran rápidos. Se aproximaban a gran velocidad, atacaban, mataban, saqueaban y quemaban. Lindisch Farm fue incendiado y así nació el modelo de ataque vikingo. El monje Alcuino, que se encontraba en la corte del emperador, en Europa, escribe cartas de condolencia. Llega a sus oídos el terrible suceso ocurrido aquí y lo describe en sus escritos, quedando registrado para la posteridad como el gran suceso. ¿Y qué pensaban de esos extranjeros rubios que les causaban tantos problemas? ¿Debían estar aterrorizados? Los consideraban las hordas del anticristo. Se trataba de una fuerza pagana que asesinaba a hombres de Dios. Eran bárbaros despiadados y estaban sedientos de sangre. El ataque de Lindisch Farm fue el primero de muchos. Pero, ¿de dónde procedían los vikingos? ¿A dónde regresaban con sus botines? La arqueóloga Elena Hammeru se encuentra en la capital de Suecia, Estocolmo, tras la pista de las reliquias cristianas robadas de Lindisch Farm y otros lugares. Quiere conocer la tierra natal de los vikingos y la cultura que produjo tal ferocidad. En el Museo Nacional se reúne con el director Ken Anderson para ver los botines con sus propios ojos. Aquí tenemos muchos objetos, algunos son árabes, otros del oeste de Europa. ¿Cómo llegaron a Suecia? Tenemos objetos singulares que proceden de contextos muy especiales, como iglesias o monasterios, lo que nos lleva a pensar que fueron robados. Este objeto es único y probablemente sea el resultado de un saqueo. ¿Se parece sospechosamente a la punta de un báculo episcopal? Sí, lo es. Así que debemos suponer que un pobre obispo irlandés fue atacado y despojado de su báculo. Sí, como una especie de souvenir. Este símbolo sagrado de autoridad episcopal contrasta con muchos de los otros descubrimientos. Entre las posesiones más preciadas del museo se encuentran numerosas espadas. La más prestigiosa es la hoja de una espada larga que podía valer hasta 16 vacas lecheras. Un guerrero con espada era un hombre de gran estatus. En los almacenes del museo, Ken muestra a Helena unos restos arqueológicos mucho más desconcertantes, pruebas de sacrificios de animales y también humanos. Esto es parte de un cráneo y de esqueletos de una tumba con tres cuerpos, dos de ellos decapitados. Debió tratarse de un sacrificio humano. ¿Cómo sabemos que fueron sacrificados? Por los huesos. ¿Hay marcas de corte en las vértebras? Dios mío, el sacrificio humano debía ser una práctica bastante impactante para los cristianos antiguos. Esto sugiere un punto de vista y una ideología muy diferentes. ¿Por qué se hacían? ¿Era una forma de castigo? No lo creo. Era la mayor ofrenda que se podía hacer a los dioses. Así que si querían ofrecer algo mejor que un caballo o una bata, sacrificaban a un esclavo, por ejemplo. Sí. Los sacrificios humanos formaban parte del entierro de un jefe o un gran guerrero. Y son esas pistas las que pueden ayudar a nuestros investigadores a completar su imagen del mundo vikingo. Nuestros investigadores han viajado al Indies Farm, donde nació la fama de asesinos sanguinarios de los vikingos. Han visto el botín robado de las iglesias cristianas de Europa. Ahora, Jonathan Foyle está en el extremo norte de Dinamarca, desvelando los secretos de una impresionante tumba vikinga. Ha ido al yacimiento de Lincoln Hall. A finales del siglo XIX, los arqueólogos retiraron cuatro metros de arena para encontrar unas tumbas extraordinariamente bien conservadas. El experto local, Lars Christian Norbach, es su guía. Lars, este sitio es impresionante. Es la cima de una colina, donde a cualquiera le gustaría ser enterrado. La gente de aquí es de un pueblo corriente. Sus cuerpos se han conservado gracias a las dunas de arena que llegan a medir hasta cuatro metros de altura. ¿El doble de mi altura en arena? Sí, encima de las tumbas. Lo que Jonathan encuentra más intrigante del lugar es la extraña disposición de las piedras. Círculos, triángulos e incluso en forma de barcos. A primera vista, estas piedras parecen estar desordenadas, pero resulta ser todo lo contrario, ¿verdad? El triángulo representa a un hombre, el círculo a una mujer. Los barcos también son hombres, y lo sabemos por los objetos que tenían en las tumbas. Estas piedras representan un barco de gran tamaño. Si me enterraran aquí, no ocuparía mucho espacio. No, serías incinerado y ocuparías mucho menos que ahora. La clásica pira funeraria vikinga era una plataforma de madera con cuatro postes sobre la que se colocaba el cuerpo. Debajo disponían ramas y hojarasca y se sellaba con tablones. La estructura estaba diseñada para arder con un calor intenso. Tras la cremación, los restos del cadáver y las ofrendas a los dioses eran enterradas entre las piedras que rodeaban la tumba. De vuelta en Estocolmo, Elena examina algunas de las ofrendas que se han encontrado en tumbas vikingas. Una de ellas es verdaderamente inesperada. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos algunos broches y un Buda. ¿Buda? Nunca habría esperado encontrar un Buda en Suecia. ¿Qué hace aquí? No, es un hallazgo bastante inusual. Probablemente fue creado en el norte de la India y sería comprado. En las tumbas vikingas se han encontrado objetos de tierras tan lejanas como Norteamérica y el norte de la India. Y dado que no existen pruebas históricas de que los vikingos atacaran ninguna de las dos zonas, se cree que llegaron a Escandinavia a través del comercio. Al parecer, la red comercial vikinga se extendía por todo el mundo. Y sugiere que eran mucho más sofisticados de lo que se piensa. Para averiguar algo más, Elena Hamerou se dirige a la isla de Biorco, a los restos de la ciudad vikinga de Birka. Hace 1200 años, era un floreciente puerto de la costa báltica. Elena se une a Pior Ambrosiani, director del proyecto Birka, y uno de los principales expertos en cultura vikinga. Esta zona tiene un clima húmedo. Las casas de madera de la ciudad que se alzaba aquí se pudrieron hace mucho tiempo, pero cubrieron un área equivalente a 30 campos de fútbol. A través de los indicios arqueológicos que quedan, Bior ha reconstruido una de ellas. Este es el almacén o el taller. Aquí dentro está la zona habitable, donde había una hoguera en el suelo y bancos para dormir y trabajar en los meses de invierno. ¿Cuánta gente vivía en una casa como esta? De seis a ocho personas. A pesar de la modesta apariencia, estas casas estaban recubiertas de lana, pieles y tela, lo que permitía a sus ocupantes soportar temperaturas por debajo de los cero grados. Los objetos encontrados en Birka también muestran un aspecto olvidado del pueblo vikingo, su habilidad artesana. ¿Qué tipo de restos hay del forjado del bronce? ¿Qué habéis encontrado? Tenemos unas 25.000 piezas como esta. Aquí tenemos un trozo de arcilla con dibujos que probablemente se utilizó para hacer uno o dos bonitos broches de bronce para la ropa de una mujer. El número de moldes de bronces y objetos encontrados en Birka sugieren que la joyería no solo se hacía para uso local, sino que se comerciaba con ella. Las rutas comerciales desde Birka pasaban por el este a Rusia y a Europa. Incluso llegaban hasta Oriente Próximo, India y China. Birka era un centro internacional. La prosperidad de la gente de Birka conllevaba algunos problemas. Obviamente necesitaban defenderse. Aquí hay dos grandes terraplenes con un espacio en medio. ¿Qué es? Son las murallas de la ciudad. Y esta es una de las puertas sobre la que había una empalizada de madera. Aún quedan restos. Formaba parte de las defensas de la ciudad. Rodeaban un área de 450.000 metros cuadrados y su mera existencia apunta a la mayor equivocación que existe hoy sobre la cultura vikinga. Ya que las murallas de Birka se construyeron para impedir la entrada a los que sus habitantes llamaban vikingos. Birka estaba muy bien defendida. ¿Sí? ¿Pero por qué necesitaban los vikingos defenderse de otros vikingos? Esta no es una ciudad vikinga. Es de la época vikinga. Los vikingos son piratas del mar que atacaban las ciudades costeras. El nombre vikingo se ha asociado a toda una civilización. Pero ese nombre solo se aplica a los actos de unos pocos. Hacer el vikingo significaba asaltar. Así que no debemos considerar vikingos a los habitantes de Birka, que eran comerciantes y gente pacífica. Los vikingos eran su élite militar. Piratas parecidos a los mafiosos. Así es. Como el centro comercial más próspero e importante de Escandinavia, Birka estaba bien defendida y permaneció segura durante 200 años. Rechazó ataque tras ataque. Su declive llegó lentamente. El nivel del mar bajó y el puerto se hizo innavegable. Los barcos que la habían convertido en un gran centro comercial ya no podían llegar hasta ella. Birka fue abandonada. Nuestros investigadores están en Escandinavia en busca del mundo perdido de los vikingos. Han visitado la ciudad comercial de Birka y han descubierto que los verdaderos vikingos eran bandas de asaltantes parecidas a la mafia, que solo eran un pequeño porcentaje de la población escandinava. Las acciones de unos pocos definieron la forma en que la historia recordaría a toda una población. Ahora, nuestros investigadores examinan la tecnología que hizo posible la era vikinga, el dracar o barco vikingo. Estas naves revolucionarias llevaron a los exploradores vikingos más al este de lo que cualquier otro europeo hubiese llegado antes. Cerca de su tierra eran armas de muerte y destrucción. Jonathan Foyle está en Noruega, en el Museo Naval Vikingo de Oslo. Ha venido a ver el barco de Osseberg, descubierto bajo un montículo funerario en 1903. Tiene 1100 años de antigüedad y se encuentra intacto en un 90%. Es de vital importancia para los arqueólogos, ya que es el barco vikingo más antiguo encontrado con mástil. Añadiendo mástil y velas a lo que en principio eran barcos de remos, los vikingos doblaron su velocidad de 9 km hora a casi 20 km hora. También se abrió ante ellos la posibilidad de largos viajes por mar. Para averiguar cómo fue construido el mástil, Jonathan visita a Biarte Arse en el taller del museo. Biarte es uno de los principales especialistas noruegos en talla vikinga de madera. Estudia la tecnología del mástil y por qué fue tan revolucionario. ¿Qué es eso de ahí? Eso es el mastfisk. Mastfisk. Sí. ¿El mástil para las velas? Sí. ¿Es la maqueta del mástil? Sí, está a escala 1-4. ¿Y esto va aquí? Sí. Luego va esto para fijarlo. Ya veo. Lo has encajado para que no se mueva. Exacto. El mástil pez, así llamado por su forma de cola de pez, sujetaba el mástil. Su propósito era ayudar a distribuir el empuje del viento uniformemente a lo largo del barco. Eso evitaba que el mástil se partiera con vientos fuertes. El hecho de que fuera extraíble permitía a los barcos vikingos pasar bajo los puentes y otros obstáculos que impedían el paso a las naves de mástil fijo. Pero pilotar estos barcos requería una gran habilidad. En el Oseberg, Nud Pase, experto en dracar vikingos, nos lo explica. ¿A qué altura del casco se encontraba el nivel del agua? Extiende el brazo formando un ángulo de 90 grados. Aproximadamente hasta ahí. Así que si la embarcación se escoraba más de 9 grados, se hundía. Solo permitía un mínimo margen de balanceo. Incluso después de 1.100 años, se puede apreciar la habilidad del constructor. Está increíblemente bien conservado y el hierro no se oxida. ¿Estos remaches son los originales? Sí. Los remaches son de una mezcla natural de minerales de hierro que no se oxida. Pero obviamente, el material más importante era la madera del casco. Está hecho íntegramente de roble. ¿Cuántos árboles se necesitan para un barco de este tamaño? Unos 80. 80 árboles. Una gran inversión, ¿no es así? Sí, debió ser muy caro. ¿Y cuántos había en cada flota? Existen fuentes escritas que indican que entre 50 y 100 barcos. 80 por 100. Son 8.000 árboles. Eso es deforestación. Utilizando robles que tardan hasta 150 años en crecer, los barcos vikingos cambiaron el paisaje local y la navegación para siempre. Hay mucho aire vikingo en estos barcos. Casi se les puede imaginar en alta mar. Pero cuando se ve de cerca un barco vikingo de hace más de mil años, se siente un profundo respeto por su industria, ingenio y determinación. La habilidad y determinación de los calafates resulta evidente en el museo de Roskilde, Dinamarca. Elena ha venido para averiguar cómo el diseño revolucionario de los dracar vikingos cambió su mundo. Está con Ture Mule, un carpintero de Rivera que los construye usando la técnica y los métodos vikingos. ¿Las herramientas que usa se parecen a las que utilizaban los vikingos? Intentamos trabajar con herramientas lo más parecida a las encontradas en las excavaciones. A veces no conseguimos todas las herramientas de las que encontramos marcas en los barcos. ¿Se conoce el sistema de medidas utilizado en la época de los vikingos? No, existen muchas teorías, pero en la construcción de barcos la repiten una y otra vez. Así que se basaban en ciertos parámetros. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un barco como este en el que estás trabajando? Lo hemos hecho cinco hombres en cuatro años y medio. Probablemente ellos empleaban a más hombres. Un equipo más grande. Sí. Cada barco requería un gran despliegue de hombres y recursos. En el museo hay varios barcos vikingos descubiertos en el fiordo local en la década de 1960. Nos permiten conocer más aspectos del diseño que define a su cultura. Junto con Anton Ingler, director del museo, Elena examina un corte transversal de un barco de la época vikinga. La culminación de esta tradición naval fueron los dracar. Décadas de experimentación y experiencia dieron lugar a un diseño casi perfecto. Así que esto es un verdadero dracar vikingo utilizado para hacer cumplir la ley. Sí, un gran buque de guerra escandinavo. Todos los barcos vikingos, incluyendo los buques de guerra, comparten características claves. En primer lugar, la quilla y las cuadernas eran fijadas a los postes de proa y popa y a sus postes. Las costillas reforzadas soportaban una cubierta en cuyo centro se alzaba el mástil pez. Las tablas del forro, llamadas tracas, se traslapaban verticalmente y se unían con remaches. Con sólo 3 metros y medio de ancho, este barco medía 30 metros de eslora. En la fase final se añadían escudos, remos, timón, mástil, jarcias y vela. El buque de guerra transportaba entre 70 y 80 vikingos, 60 de los cuales remaban a la vez. Su poco calado le permitía llegar hasta casi cualquier parte. Este barco tenía un calado inferior a un metro, lo que le permitía navegar por cualquier río europeo. Eran barcos increíblemente flexibles, en el sentido de que se podían surcar océanos con ellos, costear e incluso navegar tierra adentro. Podrían considerarse buques anfibios. Esta flexibilidad era clave para su éxito y permitía a los vikingos atacar desde los ríos ciudades apartadas de la costa. Elena quería saber cómo era la vida a bordo. Anton le muestra una de las réplicas construidas. Me he fijado en que no parece contar con muchas comodidades. Hay muy poco espacio y nada de privacidad para los 60, 70 u 80 hombres que iban a bordo. ¿Qué hay de la comida y la bebida? ¿Dónde almacenaban las provisiones? Como se puede ver, hay muy poco espacio en el barco y en su mayoría estaba lleno de lastre. Así que si querían transportar suficientes armas, apenas podían llevar comida y agua. En dos semanas se quedaban sin nada. Así que cada dos semanas tenían que reabastecerse. Así es. A pesar de la falta de espacio, estos barcos eran perfectos para la exploración y los líderes vikingos como Eric el Rojo y Leif Erikson aprovechaban su fuerza para recorrer grandes distancias. Su alcance, velocidad y maniobrabilidad daban a sus tripulantes vikingos una clara ventaja sobre sus enemigos. Y hacia el siglo IX pasaron de asaltantes a invasores. En el 866, Ibar el Deshuesado llevó a su ejército hasta Inglaterra, donde su sed de sangre y su crueldad se hicieron legendarias. Nuestros investigadores han explorado la ciudad vikinga de Birka, que prosperó gracias a las rutas comerciales del Báltico, y han comprobado cómo el diseño de los barcos vikingos les dio ventaja sobre el resto de Europa. Ahora, Jonathan Foyle se encuentra en las islas británicas, donde los asaltantes se convirtieron en invasores y colonos. Este cambio radical difundiría el modo de vida vikingo por toda Europa. En el año 865, el caudillo Ibar el Deshuesado hizo avanzar a sus hombres. Su objetivo era York, la rica capital de Northumbria, un reino al noreste de Inglaterra. Jonathan se encuentra en la ciudad para intentar comprender lo que suponía saber que se aproximaba a un gran ejército. En 866, toda una flota de barcos vikingos fue divisada en el río Us. Regresaban 70 años después de su primer ataque al Indisfar, porque las reglas del juego habían cambiado. La flota no había venido solo a arrasar la ciudad, había venido a conquistarla. La carnicería fue despiadada, York fue arrasada y conquistada, y muchos de sus habitantes fueron asesinados en sus calles, pero la crueldad no acabó aquí. Ila era uno de los reyes rivales de Northumbria, y su capital era York. Por supuesto, se opuso a la conquista de Ibar el Deshuesado, y se cree que fue torturado mediante un método que consistía en abrir la caja torácica para extraer sus órganos y exponer sus costillas como si fueran las sangrientas alas de un águila. ¿Qué tipo de mensaje transmitía ese acto a la gente de York? Al menos, que era mejor no ponerse a los vikingos. Ibar llamó a su nueva conquista Jorvik. Situada en la confluencia de dos ríos y con acceso a las rutas comerciales de las islas británicas de Europa, los vikingos consideraron York un gran premio. Y dejaron su huella aquí. Jonathan quiere explorar los restos vikingos que sobreviven en la ciudad moderna. La York moderna conserva muchos de los nombres que los vikingos dieron a sus calles hace mil años. Está Nesgate, la calle del cabo, que hace referencia a la geografía de la ciudad en aquella época. Mikkelgate, la calle grande, que resalta el tamaño de las vías que tenían. Coppergate, el lugar donde se hacían las copas. Así que desde su geografía a su industria, la York vikinga sigue viva en la ciudad actual. Fue bajo la actual calle de Coppergate, donde los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario. Sorprendentemente conservado en el húmedo suelo, descubrieron los restos de ocho casas de la era vikinga que datan del siglo X. Jonathan se encuentra en el centro Jorvik, construido alrededor de dichos restos. Aquí, el arqueólogo Richard Hall explica su importancia. Richard, de repente pasáis de no contar con ninguna casa vikinga a ocho de golpe. Sí, es muy emocionante. Y lo más importante es que están muy bien conservadas. No se conoce nada parecido. Los arqueólogos solían encontrar restos de edificios. Pero lo que tenemos aquí son construcciones casi completas. En algunos sitios incluso alcanzan los dos metros de altura. Las maderas conservadas en el suelo nos dan una pista de cómo se construyeron los edificios. Primero, se excavaba un sótano de unos dos metros de profundidad y se forraba con tablas de roble. A continuación, se instalaban en el suelo a intervalos regulares unos soportes verticales de roble. Estos sostenían las vigas que conformaban la primera parte de la estructura superior. Pero, Richard, no veo juntas ni estacas. ¿Cómo se unían? El edificio se mantiene en pie gracias a la presión. No hay clavos ni estacas, solo la presión de una tabla contra la otra. No hay fijaciones metálicas. Eso es. A veces se pueden apreciar las marcas de las herramientas e incluso agujeros hechos por las polillas. Y en la parte de arriba se observa un pequeño hueco en medio de la viga. Creemos que había otra viga similar al otro lado. Y entre las dos soportaban el peso de la planta superior. Es una construcción muy inteligente y sencilla. Esta planta subterránea era ingeniosa. Requería menos materiales de construcción y añadía fuerza a la estructura. Desde la plataforma del suelo se alzaban soportes de roble y al final se añadían las paredes de tablas y el tejado de paja. A partir de los restos de las casas podemos revelar el aspecto que debía tener Coppergate durante el periodo vikingo. Las casas estaban distribuidas a lo largo de la calle y bajo ellas los sótanos convertidos en talleres suministraban los productos necesarios de esta próspera ciudad y centro comercial. El singular entorno húmedo de Coppergate también ha revelado miles de objetos. Cada uno es una ventana abierta al mundo de los vikingos. Richard, estas son las estrellas de la colección. Estos objetos representan algunas de las cosas más extraordinarias. Por ejemplo, este zapato de la época vikinga. Está muy bien confeccionado. Estas son marcas de los pies del individuo que lo llevó. Se pueden ver los callos y los juanetes que tenía. Esto parece el mango de un bastón. En realidad, cuando uno come, esto es lo que sale por el otro lado. Son cosas extrañas que los arqueólogos coleccionan. Pero esto nos da información sobre lo que comían. Así es como conocemos la dieta vikinga. Encontramos cuencos de madera como este en Coppergate. Comían en ellos. Eran maestros de la madera, ¿no es así? Esto está hecho de asta. Era el plástico de la época vikinga. No desperdiciaban nada. No. Utilizaban sus materias primas de todas las formas posibles y las aprovechaban al máximo. Jonathan ha visitado tierras escandinavas para crear una imagen del mundo perdido de los vikingos. Pero ahora, en York, por fin ha encontrado a uno de sus habitantes. Richard, por fin me encuentro con un vikingo cara a cara. Este era un habitante de Yorvi, que vivió hace mil años. Tuvo un final difícil porque si se estudia el esqueleto con atención, se ve que hay muchas marcas causadas por hojas. En general, creemos que fue víctima de una batalla. Yorvi fue una ciudad atacada por muchos aspirantes a gobernantes. Y su gente tenía que luchar a menudo para preservar su independencia. En York se ha descubierto una gran cantidad de esqueletos con claros signos de heridas de guerra. Casi siempre, las culpables eran las hachas. Bajo ocupación vikinga, Yorvi se convirtió en un puerto muy transitado de gran importancia para el comercio internacional. Y un peldaño en el camino de la conquista. A su muerte en el 873, Ibar era rey de los hombres del norte de toda Irlanda y Bretaña. Y gobernaba grandes extensiones de terreno. Pero a medida que las conquistas vikingas redibujaban el mapa de Europa, en su tierra natal, una gran revuelta cambiaba la imagen de la sociedad vikinga. Nuestros investigadores han explorado las tierras vikingas y han descubierto una gran red comercial por toda Europa y más allá. Han encontrado pruebas de su extraordinaria habilidad en la construcción de barcos y la navegación. Ahora, se encuentran en el corazón de Dinamarca. En Roskill, Elena sigue la pista a Harold Tefoscura, un caudillo vikingo del siglo X que unió Dinamarca y se convirtió en rey de Noruega. Harold era el típico vikingo. Alto, fuerte y curtido en combate. Pero también era un hombre con conflictos internos. A pesar de sus raíces paganas, Harold se convirtió al cristianismo. Para llevar a cabo su visión de una Dinamarca unida y cristiana, ordenó la construcción de una serie de campamentos circulares, conocidos como fortalezas de anillo, para someter a las tribus vikingas en guerra. Construidos con precisión geométrica, los arqueólogos ya han identificado cuatro de estos lugares. Elena ha visitado uno de ellos en Trellevore, para intentar averiguar cómo fueron construidos. Con ella se encuentra Master Nwe, un experto en la construcción de estas fortalezas de anillo. La construcción se inició en 975. Todo esto formaba parte de una enorme movilización militar que tuvo lugar en Dinamarca. Así que, a pesar de que Harold nunca dijo por qué construyó estas fortalezas, nos da una idea de qué lo llevó a hacerlo. Exacto. ¿Vamos a echar un vistazo? Adelante. Suben a uno de los terraplenes para ver mejor todo el emplazamiento. ¿Sobre los terraplenes había una valla de madera? Sí, en la parte superior del terraplén, había un camino para rodear la fortaleza con facilidad. Y encima de las puertas, había puentes. Por lo que las tropas podían desplazarse rápidamente por todo el lugar en una batalla. Ahora, podemos recrear el aspecto que debía tener esta impresionante fortificación vista desde el exterior. Rodeada por una empalizada de roble de casi 7 metros de altura, estaba protegida por guerreros de élite del rey. Se cree que aquí vivían entre 400 y 500 guerreros con sus familias. Así que acabó siendo, no solo una base militar, sino una especie de sociedad. Las fortalezas de anillo servían como centros regionales de control. Lugares en los que se recogían los impuestos y símbolos de poder de Harald. Al parecer, había granjeros que suministraban comida a los soldados. Se cree que el rey y sus hombres viajaban de un bastión a otro. Y cuando se quedaban sin provisiones, se marchaban al siguiente. Así que el rey viajaba por sus tierras, literalmente agotando sus tributos. Exactamente. Construir estas fortalezas suponía un gran desgaste de recursos. Solo Trelleborg debió requerir cientos de trabajadores, unos 9.000 robles y más de 6 años de construcción. Supuso una gran cantidad de mano de obra. Debía haber al menos mil personas trabajando aquí. La muralla era un anillo de 135 metros de diámetro y 7 de alto. Y estaba rodeada por un foso de 4 metros de profundidad lleno de estacas afiladas. Sobre él, se alzaba una empalizada y un camino de ronda. Había cuatro entradas y convergían en el centro, creando un atrevido símbolo arquitectónico que representaba el cristianismo de Harald. Una cruz gigantesca. Solo una persona podía verlo. Dios desde el cielo. En la fortaleza gemela de Fircat, Jonathan Foyle investiga lo que suponía vivir en uno de estos grandes emplazamientos. Me encuentro en la fortaleza de anillo de Fircat, idéntica a la de Trelleborg. Tiene el mismo terraplén circular con entradas en los cuatro puntos cardinales. Es como si lo hubieran hecho con un cortapastas gigantesco. Jonathan intenta descubrir qué pueden decirnos estas construcciones y los objetos encontrados en ellas sobre el mundo perdido de Harald. Con él, se encuentra la experta en vikingos, Elsie Rosedal. ¿Habéis podido deducir a partir de los objetos la dimensión humana de estos edificios y cómo se utilizaban? La uniformidad del diseño sugiere que su uso era puramente militar. Pero, a través de la distribución de los objetos encontrados, sabemos que, a pesar de que todas las casas tenían la misma disposición, sus funciones eran muy distintas. Hay unas extrañas estructuras que aparecían en una situación política muy concreta. Y no existe nada parecido en todo el mundo. A partir de los descubrimientos de Fircat, los arqueólogos han podido reconstruir el aspecto de las casas que una vez ocuparon estas fortalezas. 30 metros de longitud por 8 de anchura y rodeadas por más de 50 postes de carga inclinados, eran el centro neurálgico de la vida en la fortaleza. Mediante la reconstrucción de una de esas casas en Fircat, los arqueólogos han averiguado que su construcción requería tanto esfuerzo y experiencia como los barcos vikingos. Pero, aún quedan cuestiones sin resolver sobre los motivos de su diseño singular. Estoy curioseando sobre este mundo vikingo y me siento sobrecogido por estos maderos que forman una especie de tienda. Solo se puede ver madera o oscuridad. Está hecha de roble sólido. Todos los postes están clavados al suelo. Dominaban todas las artes relacionadas con la madera, como sabemos, por sus barcos. ¿Por qué está curvada la pared? Existen varias teorías, y una de ellas es que intenta imitar un barco, pero no es probable que sea por eso. Podría ser para dejar más espacio alrededor del fuego. Dentro, Jonathan se hace una idea de cómo era la vida en estas grandes salas. No sé si es cosa mía, pero yo me acercaría al fuego todo lo posible. ¿Refleja eso su uso pasado? Entre las cosas buenas de los grandes salones estaban las actuaciones poéticas. También había acróbatas y cosas así. Reconstruyendo la fortaleza como debía ser durante el reinado de Harold Tez Oscura, podemos ver que Firkat era una construcción monumental diseñada para la guerra. Pero también era el centro neurálgico de los obreros y la sociedad vikinga en tiempos de paz. Aún así, las fortalezas no duraron mucho, y apenas sobrevivieron al hombre que ordenó su construcción. Los vikingos rebeldes paganos, dirigidos por su propio hijo, se alzaron contra Harold y asediaron su fortaleza sagrada. Su hijo, Sven Forkvear, inició una revuelta y fue asesinado. Después de aquello, el nuevo régimen no quería tener nada que ver con estas fortalezas y fueron abandonadas. Así que, en realidad, son fracasos, pero unos fracasos espléndidos. Eres la última persona a la que esperaba oír decir que esto es un fracaso, con lo que lo quieres. Los descubrimientos de Jonathan en Firkat revelan no solo una imagen de la vida dentro de estas fortificaciones, sino también del mundo vikingo a medida que pasó de las tribus paganas a los reinos cristianos. En solo dos siglos y medio, la civilización vikinga recorrió un largo camino. Tuvieron un gran éxito, primero atacando y luego colonizando el norte del Atlántico. Este éxito llevó a los descendientes de Harold a gobernar un imperio que incluía a Inglaterra, Noruega y Dinamarca, hasta conquistar y asentarse por toda Europa y más allá. Nuestros investigadores han descubierto que la influencia vikinga comenzó con la violencia de partidas de asalto y se vio reforzada por el comercio, que fue posible gracias a su habilidad y dominio del mar. Siguiendo las pistas que dejaron, han descubierto que el mundo vikingo no ha desaparecido. Su capacidad para adaptarse y evolucionar hizo que se amoldaran a una cultura más versátil y nueva. La suya fue una civilización en constante cambio, impulsada por tecnologías revolucionarias, regida por la riqueza y durante 300 años, por la expansión de un imperio que sigue siendo visible en muchas ciudades actuales. Este ha sido el mundo perdido de los vikingos.